Hola a todos, hoy veremos la conexión y funcionamiento de un módulo relé de estado sólido de 5 voltios. Comenzamos. Aquí os muestro un módulo relé de estado sólido de 5 voltios, está construido en un encapsulado, en este caso es este de aquí, el cual contiene en su interior un circuito integrado y varios componentes electrónicos. Este encapsulado suele ser de plástico o metal y sirven para proteger los componentes internos de la humedad, la suciedad y los golpes. Este tipo de relés tiene una mayor vida útil que los relés electromagnéticos tradicionales, ya que no tiene partes móviles que puedan desgastarse, es decir, tiene una pequeña placa electrónica que se encarga de actuar como un interruptor electrónico, el cual activa o desactiva el circuito que conectemos en la salida. El funcionamiento interno de un relé de estado sólido es fácil de entender. Cuando le aplicamos un voltaje o señal en la entrada, que en este caso es de 5 voltios, se activará un LED interno, este se iluminará y toda su luz emitida será enviada a un fototransistor, el cual es el encargado de crear el interruptor, que abrirá o cerrará el paso de corriente mediante la señal luminosa enviada por el LED. Este proceso es conocido como optoacoplador, permitiendo el paso de corriente sin contacto físico. Internamente también lleva un tiristor el cual es el componente que finalmente permite el paso de corriente en la carga conectada en la salida. Con este proceso creamos un interruptor electrónico. Recuerda que si quieres puedes darle al botón de gracias, con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Bien, ahora os enseñaré a conectar el módulo. Lo primero es identificar sus dos bornas de conexión, en este caso el módulo relé es de 5 voltios, por lo cual la alimentación en la borna de entrada será de 5 voltios, siempre respetando su polaridad entre el positivo y negativo. El tercer tornillo es para la entrada de señal, el cual el voltaje de entrada irá desde 2,5 y 5 voltios máximos. Más adelante en el vídeo os explicaré un detalle importante sobre esta señal de entrada. Bien, la borna de salida se utiliza para conectar la carga, es decir, una bombilla, un motor, etc. El voltaje es de 240 voltios en corriente alterna con una corriente de 2 amperios como máximo. La salida es de tipo normalmente abierto, es decir, hasta que no recibamos un pulso en la borna de entrada, no se cerrará el interruptor de salida. Bien, si exprimimos al máximo la información sobre este módulo, aprenderéis a identificar todos los componentes que lleva alojados en su placa. El principal es el relé de estado sólido de 5 voltios. Las tres resistencias SMD sirven de protección para el LED, el transistor y el fotodiodo interno del relé de estado sólido. El diodo LED nos indicará si tenemos activada la salida. El diodo rectificador protege contra voltajes inversos del módulo. El transistor ayuda en la amplificación de la señal de entrada al módulo. Por último, también lleva un fusible resistivo. Normalmente se suelen incorporar en el circuito para evitar sobreintensidades y no dañar el módulo. Como os comentaba antes, para el voltaje de señal de entrada al módulo, nos tenemos que fijar si el disparador interno es de nivel bajo o es de nivel alto. Para que me entendáis de una manera más sencilla, consiste en alimentar la señal de entrada con un voltaje positivo o uno negativo. En este caso tenemos escrito Low Level Trigger, significa disparador de bajo nivel, el cual nos indica que la entrada de señal tiene que ser con un voltaje negativo. Si por ejemplo decides comprar un módulo relé High Level Trigger, recuerda que el disparador interno sólo se activará con un nivel alto, el cual nos indica que la entrada de señal tiene que ser con un voltaje positivo. Bien, ya sabemos toda la información sobre el módulo relé de estado sólido de 5 voltios. Ahora vamos a probarlo en una prueba real. Bien, he diseñado este proyecto para entender de forma sencilla la conexión del módulo relé. Recordar que para el voltaje de entrada necesitaremos 5 voltios. Para este ejemplo, he utilizado el módulo LM2596 para reducir los 12 voltios de salida de la fuente de alimentación y convertirlos en 5 voltios. Para el pulso de entrada de señal utilizaré un pulsador, en mi caso el disparador interno del módulo relé es de nivel bajo, por lo cual irá conectado entre el negativo y señal, como se observa en el vídeo. Bien, ahora le daremos alimentación. Con esta prueba comprobaremos el funcionamiento del pulso de entrada. En este caso, cuando presionamos el pulsador, activamos el optoacoplador interno. De esta forma el contacto de salida del módulo relé cambia a normalmente cerrado. El diodo LED encendido nos indica que el módulo relé está activado. Recordar que la entrada de señal en este caso es de nivel bajo, por lo cual las patillas del pulsador irán conectadas entre el negativo y señal. En esta segunda prueba conectaremos un motor de 12 voltios de corriente continua. Recordar que en la borna de salida también le podemos conectar voltaje de corriente alterna o continua. En mi caso, voy a conectar la borna de entrada y la borna de salida al mismo voltaje, que serán los 12 voltios de la fuente de alimentación. Para ello, cogemos el cable amarillo y lo conectamos entre el positivo y un contacto de la borna de salida. También nos hará falta otro cable para el negativo. Los cables del motor irán conectados entre el contacto que nos quedó libre de la borna de salida y el negativo. En la descripción del vídeo podrás descargar los dos esquemas eléctricos totalmente gratuitos. Enchufamos la fuente de alimentación. En el momento que presionemos el pulsador, se cerrará el contacto de salida anormalmente cerrado y todo el voltaje circulará por el motor. Recordar que la carga máxima que podemos conectar en la borna de salida es de 2 amperios. Si te gusta mi contenido y a la vez estás aprendiendo, recuerda dejar un buen like al vídeo y no te olvides de suscribirte al canal. Bien, ahora os enseñaré a conectar una carga de corriente alterna de 220 voltios. La conexión es fácil, es parecida a la anterior. Necesitaremos dos cables, uno para la fase, de color marrón, y otro para el neutro, de color azul. El cable de fase irá conectado a un contacto de la borna de salida. El otro contacto que nos quedó libre lo conectamos a la bombilla. Por último, el cable neutro de la bombilla irá conectado al neutro común del circuito. De esta forma tan sencilla acabas de aprender a conectar un módulo relé de estado sólido de 5 voltios. En mi caso utilizaré una bombilla LED de 11 vatios. Este tipo de relés es muy utilizado en proyectos con Arduino. Las ventajas de tener este tipo de módulos relés de estado sólido es por su menor tiempo de respuesta, su mayor vida útil, no tiene piezas internas móviles y su aislamiento es eléctrico óptico mediante el optoacoplador. Sin duda, es un módulo muy interesante. En la descripción del vídeo podrás descargar los dos esquemas eléctricos totalmente gratuitos. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!